ya estamos en vivo 1 2 3 probando cómo están bebés preciosos el día de hoy acompañarnos en una aventura más nosotros ahorita vamos a recoger a unos para mí a unos amigos así que nos vamos a ir muy rami ellos vienen de otro departamento así que ellos vieron un vídeo que yo subí en tiktok que les gustó y que querían venir a conocer entonces vamos a traerlos ahorita mis amores sólo falta que me ponga una multa por andar sin casco para mí quédate hija ellos van a estar esperándonos ahí por la por la entrada de la cueva nosotros vamos a llegar por ahí entonces a traerlos qué pasó precioso aquí vamos saliendo de nuestra casa de nuestro cantón papaya a ahorita ha llovido mucho y el otro lado está bien bien pantanoso, bien feo aparte de que nace agua y ya se imaginan como se pone en invierno chica, vamos a comer gallina asada te quité, dice miren las cabritas si, por acá iban a estar no se, bajate, vamos a dar vueltas ya llegamos pero a ver, vamos a esperar le vamos a escribir me volaban las pestañas creo que ya viene creo que ya viene grabar para atrás papi y quince se van no vas a hablar pues grabaste a los muchachos a los muchachos Salina que había unos túmulos Ey no me acordaba que iba grabando Ya vamos a llegar, ustedes ya conocen el río Vamos para el salto Sí, porque yo les había comentado que a ellos les gustó el video de TikTok y querían conocer Me escribió uno de ellos y pues aquí vamos en la aventura de hoy Pasó Pasó algo No Ah, qué pitón Sí, o pensé que me querían decir algo Sí Y ya no caí el palo Sí, ahí me pongo a bajar Mira lo que robó No, 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 no No, 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 no Gracias amor Las redes sociales Pero en todas las... Ahorita estoy subiendo en YouTube, Yaqui Aventuras y en Facebook, Yaqui 503 Y en TikTok también En TikTok también, ahí estamos todas las noches Sí, hombre, hombre, créanme que en este lugar solamente subido de visto De verdad Solo subido de visto y por eso a mí me gusta venir al lugar así que nadie más nos ha grabado Sí, sí Y así creadores para conseguir tú más que todo Pero sí solamente subido de visto y se ve bonito, la verdad que el río se ve limpio Sí, está algo limpio, ahí vamos a bajar y también está la otra poza ahí arriba Vamos a ver si tiene tiempo Un chorro hubiera grabado Un chorro hubiera grabado Un chorro hubiera grabado Ahí sí van a... No, lo de la olla Ahí sí van a caminar bastante Así, volteate No, no, usted te idea Allá puedes poner en pie Porque, ¿qué tal y te doblas? Ajá, peligroso ¡Gracias!